Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un hall de once, claro que sí. En realidad es un hall de once mezclado con hall de coto porque tenemos ropa. ¡Ay, tengo mucha alergia! Tengo mucha alergia, no puedo más. Recién abrí los turnos de la obra social para sacar turno. No existen, no tenemos. Ups, ¿qué hago con esta alergia que invade mi cuerpo? ¿Esto pasa? Porque yo ya había sacado turno con el alergista y decidí que era buena idea no ir. ¿Ahora qué? ¿Qué hago con esta alergia? Tenemos un pequeño enano que está gritando. Yo le pongo ahí todos los juguetes, todas las cositas para que ella se entretenga y ella, ¿qué hace? Se para en el borde de la cama a gritar. Primero entré a una galería. En realidad esto no es lo primero que compré, pero bueno, es lo primero que saqué. Tré a una galería y había un cuadrado que decía calzas 3 mil pesos. Y yo, ¿qué es esto? O, debe ser talles únicos o debe ser que se transparenta todo. Ninguna de las dos opciones son preciosas. No, digo una palabra y ella va, va, va. Había talles del 1 al 5 y se restiran. ¿Sabés que yo le busco fallita como si estaba escocida en algún lado? Digo, bueno, algo, algo tiene que tener. No tiene nada, no sé por qué estaban 3 mil pesos. Pero muestro la calza negra, la que Duchi la puse ahí a mirar sus canciones de Margarita, su playlist. Porque a ella le encanta, no hay manera de que se quede tranquila si no es como Margarita. Le gustan todos los videos, todos los días para comer. Miramos Margarita porque a ella le encanta, le gusta comer mirando eso. Bueno, les muestro la calza negra, también es igual que la gris. No se transparenta en nada, está buenísima y sí siento que me queda bien. Así que yo no entiendo por qué estaba tan barata y mi mamá me dice, debe ser porque ya es fin de temporada. O como que ya no quieren vender calzas porque hace calor. Entonces se las quieren sacar de encima. Tienen que poner elástico acá como les decía. Siempre se me caen las calzas, siempre. Lo bueno es que son cintura alta y calzan re bien. Tengo acá tirado un montón de cosas porque tengo un montón de cosas que les quiero mostrar que compré, ¿no? Tengo el pelo un poquito de alborotas, pero bueno. Ustedes ya están acostumbrados a verme así, ¿no? No hay problema. Bueno, me compré estos aritos en forma de gota. Recomiendo que se los compren en 11 porque en mi casa, cerca de mi casa, están re caros. Son estos aritos de gota que están re en tendencia, que los tiene todo el mundo. Yo quería un tamaño más, saben que no los conseguí. Estaba o la gota enorme o la gota chiquitita. A mí me gustan los aritos un poco más grandes. Yo siento que quedan bien, ¿eh? Compré este lip oil de Tejar, que no saben qué lindos que dejan los labios. Es en este formato rolón, tiene gusto a chicle, básicamente. Yo pensé que iba a tener gusto a uva, como tienen los rolón, como cuando yo era chiquita, que tenían gusto a uva. Este en particular, no. Igual está riquísimo, está hermoso y no saben cómo hidrata los labios. Yo le decía Corba el otro día, está muy bueno porque vos te lo pones. Él se lo podría poner, que Corba usa manteca cacao, pero no le gusta que le quede brillito en los labios ni color. Entonces yo le digo, vos te lo podrías poner porque si bien te lo pones y parece que tiene un poco de brillo, automáticamente lo absorbe porque literalmente es un lip oil. Está muy, muy bueno para los labios. Salió 1.500, le compré uno también a mi mamá. No, no saben, no sienten como una especie de nostalgia cuando ven estas cosas. Compré 12 pares de medias. Sí, 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 ¿cómo escuchaste? Le compré una docena de medias invisibles. Que estas nos las compartimos con Corba. Corba somos hermanos, nos compartimos las medias siempre. Y son finitas, o sea, no sé cómo mostrárselas. Son como suaves y finitas. Cotones, dice, así que son de algodón. Así que las 12 de estas me salieron 4.000. No me acuerdo porque yo dije, bueno, dámelas. Porque en todos lados estaban medias caras, estaban como 6 lucas, viste. Y dije, upa. Upa las pupas. Igualmente es barato. Tuve que salir corriendo porque vino el hombre del correo. Gracias al cielo, Tom es vivo. Me avisó sin que el hombre gritara porque es como que escucha todos los sonidos. Bueno, les decía que no es caro igualmente si son 6.000 y pico, si son medias buenas. Porque bueno, un par de medias originales pone el elemento. Está, viste, de Saladín. Entonces, mi presidencio. A ver, no le doy mucha bola a la media, honestamente. Mientras una media finita y suavecita, que es más o menos de algodón, está bien. Me pareció bien porque son invisibles, viste. Si vos querés comprar las que son de soquete, te salen más baratas. Mi mamá se compró 12 por 2.500 pesos, chicos. Con formato de gatito, todo re lindo. Me compré dos tops deportivos. Y me pareció una recompra. Y otra vez, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me compro más? Igual tenía miedo que fueran una cagada, por eso no compré más. Todavía no los probé. Me compré estos. Están re lindos. Miren este rosa. Lo que yo quería es que tuviera manijita regulable. Porque a mí lo que me pasa con los tops es que con el peso de las boobies se bajan. Me bajan, se me estiran. Todos los tops. Todos, absolutamente todos. Entonces lo que yo necesito es que tengan breteles que se puedan regular. O que se puedan cambiar. Compré este en rojo, Coco. Compré este así en un color vino. En un color borgonia. Y estos me salieron 4.500 cada uno. Lindo, son suaves y son gentiles con la piel. A mí me gustan mucho los tops deportivos. Fíjame cuál les gustó más a ustedes. Y son de esas cosas que decís, ¿por qué no compro más, no? Porque son lindas. Después compré una docena de bombachitas. No me acuerdo el estilo de estas bombachitas. Por eso no estoy diciendo si es culot, medetina, lo que sea. Colalés, no sé. Son estas que son así. Más chiquitas atrás que adelante. No sé el nombre, nunca me acuerdo. Por eso siempre las tengo que mirar en el local. Estas pagué una docena, docena, 9.000 pesos. Si no eran 3 por 4.000 pesos. Lo cual, casi compramos varias. Termina siendo como mucha más plata, ¿no? Le compré a Kiduchi 3 bodys. Era una pila enorme. Tenías de todos los tamaños, todos los talles. Compré este. Son lo que no entiendo. Son de la marca Tex de Carrefour. ¿Por qué 11 en un local de Puerredón, en una pila de ofertas, había bodys de Carrefour? ¿Qué es esto, Manola? Bueno, le compré este de 18 a 24 meses. Me gusta esto, es que el tiro es largo. Porque esta nena es muy larga. Obviamente tiene a quien salir. Lila, siempre Lila. Después, este lo vi y me enamoró. Ah, es re lindo, ¿no está re lindo? ¿Cómo son los bodys de Tex de Carrefour? ¿Ustedes los probaron? Si tienen niños chiquitos. Después, este que me enloqueció cuando vi estas manguitas. Me vuelve loca esta cosita, esta cosita de verano. Me hace muy feliz Kida y el verano. Es como que digo, ay, me encanta. Voy a mostrar algo que para mí siempre no deja de ser descubrimiento. Que para mí esta ropa es muy buena. Que son estas remeras de Coto. Chicos, lo que pasó fue que fui a 11, no me gustaron las remeras. Yo pensé que iba a haber remeras así como estas que les voy a mostrar, lindas de mujer. Y no, son re feas, como los Rolling Stones, Ramones, cosas vintage. O por lo menos que yo no uso. Venía caminando hace 5 horas. Entonces dije, no voy a gastar más de mi tiempo y voy a ir a Coto después. Que Coto, cada vez que cambia la temporada pone ropa tan linda. Cómo me gusta la ropa de Coto, chicos. Es un 10. Bueno, me compré esta remera. ¿Qué dice? El apetito. A mí lo que me gustó es esto, que es mordadita. A mí la ropa blanca, yo les digo, ¿viste? Como que soy un poco como que, ah, porque, ¿viste? Como que decir, ay, la ropa blanca. Pero después, cuando me la pruebo, me encanta como que, te digo, la verdad, me encanta como que. Esta estaba 10.000 y algo. Después esta, no, no, está hermosa. Esta creo que estaba 11. Y después, este remerón, que había en este color y un lila más, mucho más clarito. Este salió 10.500 también, me parece. Después Corva se compró esta. Están todas bordadas, están re lindas. Es así. Después, otro hallazgo. Me llenaron todas la cabeza con que indiana, 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 indiana es el más lindo, indiana es el más lindo. Es rico. Es un aroma muy de negocio de ropa. Pero este, este lo descubrimos nosotras con mi mamá, oliendo todos. El Scandal Femme, chicos, es muy rico. Es dulzón. Como el perfume este, que no sé qué marca es. Compraría una y mil veces porque le pasó el trapo a la indiana que todos, era como, ay, furor el indiana. No, este es un 10. Igualmente, para mí el más rico, por y para siempre, va a ser el de papaya. El de papaya de Zafiro. Uf, qué rico que es. Recién me llegó el correo. A ver qué corno hay aquí. Ay, qué linda casca. Wow. Muy bien, nuestros amigos de Hand Shoders. Miren qué linda. Esta me acaba de llegar. Me la acabo de traer el hombre del correo. Es la nueva línea anti-comezón. Qué linda. Me parece que es el mismo shampoo en distinta presentación porque no le veo nada distinto. Después les quiero mostrar que tengo de Serenarte, página de mi amiga Sofi. Donde podemos encontrar absolutamente todas las piedras que queramos. Los dijes, los collares, las lajas y los sprays áuricos. Por ejemplo, yo tengo este que es el spray áurico Calma. Que tiene lavanda y tilo, si no me equivoco. Este me encanta. ¿Saben cuánto me empezó a gustar la lavanda? Es muy relajante la lavanda del tilo, ni hablar. Lo puedes utilizar para cuando vos quieras. Por ejemplo, a mí me gusta esta agua florida. Vieron que los sprays áuricos se rodean por el aura. Para cuando vos los necesites. Por ejemplo, el agua florida está muy buena. Para cuidar las energías, por ejemplo, cuando yo hago las lecturas de tarot. O simplemente para limpiar cartas de tarot. Me gusta también rociarlas. No cerca, obviamente, porque se van a dañar. Pero sí por todo el campo de alrededor de las cartas de tarot. El agua florida me hace bien. Me transporta a un bosque en Tandil. Cuando fuimos de vacaciones con Córdoba por primera vez solos. Digo, ay, qué lindo. Me transporta a ese lugar. Me da felicidad. Cómo algunos olores te pueden transportar a lugares que capaz... No es que tenías olvidados el recuerdo. Por supuesto que no. Pero es un recuerdo que está anclado en la mente. Y que olés determinada cosita. Y se te viene un recuerdo de hace 15 años a la cabeza. Es una locura. Después les quiero mostrar estos dos dijes. Creo que este ya se los había mostrado. Que es de la turquesa. Este de turquesa es una piedra que recuesta conseguirse. Y con Sofía hablábamos siempre de la turquesa. Porque yo le decía que mi abuela tenía esta piedra. Cuando yo era chica la tenía así. Era así. Tipo, la tenía ahí en su mesita. Y yo digo, ¿dónde está esa piedra? Falta la turquesa. Que es re difícil de conseguir acá en Argentina. Pero por alguna extraña razón en la antigüedad. Antes era más fácil. La gente tenía muchas piedras naturales. Muchas drusas. Muchas geodas en las casas. Y ahora no hay. Si hay, las tenés que pagar un trillón de pesos. Y también tenemos esta piedra yunguita. Que esta piedra es muy buena. Es sanadora. Repele las ondas electromagnéticas de los aparatos. Tipo, el celu, la tele, la compu. Todo lo que usamos diariamente. Que el cuerpo lo absorbe, chicos. O sea, ustedes piensan que no. Pero el cuerpo lo absorbe. Es una piedra también que desbloquea. Así que se las recomiendo mucho. ¿Saben que yo no la puedo dejar de usar? La estoy usando en conjunto con esta. Que esta es la adularia con turmalina negra. Esta la conseguí cerca de la casa de mi mamá. Esta adularia está muy linda. Porque saben que es re difícil de conseguir la adularia. Piedra de la luna mezclada con turmalina negra. Pero la adularia está buenísima. Porque se encarga de armonizar todo lo que es. Cuerpo de la mujer. Todo lo que es la sexualidad, la reproducción, la fertilidad. Me encanta. Me encanta esta piedra. Ahora les voy a pasar a mostrar los regalitos del Día de la Madre. Se los voy a mostrar en clips mientras voy hablando. Porque se me acaba de ocurrir y los tengo en dispersos lados. Corba y Kida me regalaron dos pares de zapatillas. Era mi Día de la Madre. Y ya me hacían falta, la verdad. Estaba carente de calzado. Así que gracias a mis más grandes amores. Porque los amo. Mis papás me regalaron las lunitas. No sé si se ve acá en el video. Hay dos espejos de luna que tenemos colgados. Uno en cada mesita de luz. Me encantan. Yo los quería hacer tanto estos espejitos de luna. Porque los vi en Simplicity Home. Mi papá me regaló la guía de unas cartas de tarot nuevas que tengo. Así que 10 puntos. Después mis suegros y mi cuñada me regalaron un aromatizador de lavanda y de tiro. Pero justamente como este de Serenarte. Igual el olor, no tengo la mesita de luz. Corba me dice que a él la lavanda le da alergia. Porque no puede dejar de estornudar cada vez que está en la pieza. Y yo tipo, bueno amor, no soportás. Porque yo también tengo alergia y el olor me gusta. Y después la abuela de mi novio me regaló un potus que me encantó. Como las plantas, las plantas lindas te digo. No me vengas a regalar una plantita choronga. El potus me encanta. Me gusta mucho la planta de hoja verde. Así que bueno chicos, estas son todas las cosas que hemos adquirido últimamente. Me interesaba mostrarles lo de 11 porque necesito que vean estos precios buenos. Y ay, qué cosas que hay. Le compré unas ojotas a mi mamá. Que bueno, ya se las llevó, por eso no se las pudo mostrar. Pero me salieron 2.000 pesos. Un par de ojotas pesadas les digo. Les mostré un poquito en el vlog, casi nada. Pero me daba miedo porque ya cuando es el mediodía, 11 es un hormiguero. Por lo menos ya no hay manteros. Eso está bueno en parte porque podés caminar bien, tranquilo. Viste, no es como antes que caminabas así a paso de hombre. Ahora caminas mejor. Pero bueno, me da un poquito de cosa porque tengo que sacarme ese miedo. Y filmar un poquito más. Sobre todo cuando no hay tanta gente porque así les muestro más a ustedes. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos muy prontito en un siguiente video. Les mando un beso super grande. Y que tengan muy buena semana. Adiós.